Es ilegal que se recapturen a jóvenes autoconvocados por el hecho de haber participado en protestas, acción que no constituye un delito, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano, al referirse a la participación de los universitarios en el reciente piquete de la UCA. Si una persona fue sometida a proceso penal y ese proceso penal terminó su escarcelación con una ley de amnistía, ese hecho por el cual se le procesó y se le encarceló no tiene razón de ser nuevamente procesado por eso mismo. Ahora bien, si a la persona se le abre un proceso o una investigación policial porque se manifestó, porque expresó verbalmente en un mitín, en un piquete, su opinión política sobre un determinado hecho, eso no constituye delito. ¿Por qué? Porque en Nicaragua el derecho de manifestarse, de circular libremente, de expresar sus ideas personales sobre un hecho en concreto, no es delito. No existe en nuestra legislación penal ninguna figura legal que diga que expresar su opinión constituye delito o que lo hace merecedor de su investigación y su arresto. Lo que sucede es que si en Nicaragua hubiese un estado de sitio, o sea, el que se dicte una ley marcial donde claramente se diga que están suspendidos los derechos, los derechos consignados en la constitución de naturaleza política, entonces sí, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales tendrían el derecho de procesar y detener a cualquier persona que exprese una opinión política. Pero ese no es el caso de Nicaragua. Hasta ahora ese no es el caso. La policía o los órganos de investigación que existiesen pudiesen abrir una investigación, incluso detener a la persona sin tomar en cuenta sus derechos constitucionales, siempre y cuando hubiera un estado de sitio decretado por el Ejecutivo y avalado por la Asamblea Nacional. Eso no existe hasta ahora en Nicaragua. El Máster en Derecho Penal citó el artículo 32 de la Constitución Política, en donde refiere que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Para Noticias 12, Castalia Zapata.